PortAventura Music Generation PortAventura Music Generation Muy buenas PortAventureros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo PortAventura En el vídeo de hoy os mostraremos todas las novedades que PortAventura nos tiene preparadas para esta nueva temporada de 2022 Dentro vídeo Y la principal novedad que nos trae esta nueva temporada es el Easter Celebration La celebración que nos trae tematización en el área de Sésima Aventura de Mediterránea Animaciones de calle en el área infantil y además el huevo de Páscoa decorado más grande del mundo Batiendo el Récord Guinness World Récord Guinness Y en la pequeña playa de la Polinesia vuelve el show Aloha Tahiti de la mano del grupo de Huitama Y en la pequeña playa de la Polinesia vuelve el show Aloha Tahiti de la mano del grupo de Huitama Música En el Far West los soldias de Penitence protegen el dinero de la señorita Donny Dolar en el show Bam Bam West Y a la salida justo enfrente podremos tomar un refrigerio al ritmo del Can Can Show Y justo antes de comer hemos ido a hablar con Jaume Azulé el chef ejecutivo de PortAventura Y justo antes de comer hemos ido a hablar con Jaume Azulé el chef ejecutivo de PortAventura Música Pues bueno lo que hemos hecho este año es lo que venimos haciendo cada año antes de abrir temporada Revisar la temporada anterior, ver qué necesidades nos trasladan o percibimos de nuestros clientes Y lo que veníamos percibiendo es que había un cambio de tendencia hacia productos más healthy Había necesidad y peticiones de productos vegetarianos, veganos Lo que hemos hecho es integrarlo dentro de la oferta A raíz de esto lo que hemos hecho, que será la novedad este año También será un restaurante, hacemos una remodelación integral del restaurante Bora Bora Adaptándolo a estas tendencias Como principal novedad en espectáculos este año tenemos Destination Dance A través de un crucero en el Gran Teatro Imperial de PortAventura World Destination Dance Todo el mundo aquí baila en esta fiesta de música y colores Destination Dance Demos la vuelta a la tierra Es el momento para aprender a soñar Destination Dance Demos la vuelta a la tierra Solo un sueño para encontrar la felicidad Y tras tres años sin representarse este espectáculo Por fin vuelven los mariachis a la cantina Esta vez con el espectáculo Fiesta Mexicana ¡Ejeje! ¡Para arriba! ¡Dalajú se fue a la guerra y no me quiso llevar! ¡Dalajú se fue a la guerra y no me quiso llevar! ¡Dalajú se fue a la guerra! ¡Dalajú se fue a la guerra! ¡Venico a su compañera! ¡Vámonos a navegar! ¡A ver quién llega primero al otro lado del mar! Otra de las novedades de esta temporada es la Green West Store en el Far West En esta tienda tenemos todo producto La gama tanto de Superdraki Donde tenemos la gama vegana Como pueden ver aquí estas chanclas que tenemos en este expositor Tenemos la gama reciclada Y tenemos la gama orgánica Es decir, es la tienda sostenible del parque Y aquí en este lateral Tienen un poquito De lo que es producto de la tierra Como puede ser el vinagre de Moscaté Que lo tienen abajo Vinagre de San Ecológico Miel de alta montaña Y luego ya tiene la gama De lo que es la artesanía Con las velas Y demás Y tenemos esta camiseta Que representa el parque Nueva este año Que es la camiseta sostenible De PortAventura De PortAventura Un poco más Esto es PortAventura Hey, hey Clito a PortAventura Oh, canta en PortAventura Hey, ven a PortAventura Hey, y cuando brille la ciudad El corazón me la... Ya está aquí nuestro día en PortAventura Y la verdad es que me voy muy contento Tras ver que por fin Se ha recuperado la totalidad De los espectáculos Y de la oferta de PortAventura Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado no olvides De darle like, suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De los vídeos nuevos que subamos Y también seguirnos En nuestras redes sociales Para enterarte De las noticias de PortAventura Al minuto Muchas gracias Esto ha sido Universo PortAventura Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!